¿Qué es la estrategia de gobierno digital y de administración? La estrategia de administración electrónica que puso en marcha el gobierno a partir de 2015 y que vemos que ahora está dando sus frutos y también a nivel de conectividad tenemos que decir que España está mejorando mucho, no tanto en precios, que sí que hemos visto que es una de las debilidades del país porque son precios relativamente caros y comparativamente caros con el resto de Europa, pero a nivel de penetración y de número de abonados a productos o a banda ancha de alta velocidad la cifra es muy esperanzadora y eso indica que las cifras van a seguir mejorando con el tiempo.